¡Qué lejana que estás otra vez! O tu voz, ¿dónde está? En el correr de los días Pienso a veces que vas a volver Ando diciendo tu nombre Me duele la pena del atardecer El cabito me vuelve a llevar Ay, la flor del amor Ardida sobre mi pecho Te reclama como una canción Te llora sobre los ojos La tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Qué dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Pura luz de jazmín Cuando vuelve la nostalgia Suelta el cielo tu sombra otoñal Solamente por amarte A veces andando me da por cantar Yo sé que dicen que siempre te vas Hay dolor de esperar Pena del enamorado Que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo De tanto cenarlo Se me vuelve hier Hay arroyo que sabes hablar Palomita que al aire te vas Cuéntale nada más Qué dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La samba que un día tendrás que llorar Bien, chicos, por favor, adelante para que los señores del jurado observen el número que les ha tocado para la competencia Y si ellos lo disponen Lo tienen bien en claro, profe Está bien Gracias, chicos Por ese maravilloso espectáculo que nos brindan No hay forma, no hay palabras Para decirles realmente Con la pasión que están poniéndole A la samba Samba y ser Nos vamos a la última ronda Increíblemente, señor